El pasado lunes marcó la conclusión de la edición 2023 del Bailando, y con ello, surgieron rumores que ponen en entredicho la continuidad de Marcelo Tinelli como gerente artístico de América TV. Estas especulaciones ganaron fuerza en los últimos días, generando incertidumbre en torno al futuro del reconocido conductor en la cadena televisiva. Los murmullos sobre un supuesto bozal que restringía hablar de gran hermano en los programas de América TV, impuesto por la decisión de Tinelli durante la duración del Bailando 2023, que se estima concluirá a fines de enero de 2024, parecen haberse disipado. A principios de diciembre de 2023, Marina Calabro compartió la información sobre esta medida, indicando que los programas de la cadena no abordarían temas relacionados con gran hermano durante dicho periodo. Esta restricción incluyó la ausencia de participantes eliminados de GH en programas como LAM, una práctica común en ediciones anteriores. Sin embargo, en las últimas emisiones de intrusos, se ha observado un cambio en esta política. El programa conducido por Santiago del Moro ha comenzado a abordar los sucesos acontecidos en Gran Hermano, lo que ha llamado la atención de la audiencia. En particular, la pelea entre furia y manzana en el reality fue objeto de análisis en el histórico ciclo liderado por Flor de la B. Las críticas hacia Gran Hermano no escasearon, pero lo que sorprendió a los seguidores habituales del programa fue la participación activa de intrusos en el análisis de los acontecimientos del reality de Telefe. Flor de la B expresó su escepticismo al respecto, calificando la situación como «muy armada». Su opinión fue respaldada por su equipo, mientras que Camila Latancio, participante de la temporada pasada de GH, negó que los participantes estén guiados por un guión, aunque admitió que la producción proporciona algunas indicaciones. Más allá de la evaluación crítica, muchos interpretaron la decisión de intrusos de abordar el tema como un indicio potencial de la salida de Tinelli del canal. Según información obtenida por el Destape, la continuidad de Tinelli en América TV aún no está asegurada, y la productora se mantiene en espera para conocer el desarrollo de la situación en las próximas semanas, ya que no se les ha brindado información anticipada al respecto. Adicionalmente, el periodista Nacho Rodríguez afirmó que las autoridades de América TV buscan rescindir el contrato con Tinelli, mencionando problemas relacionados con el pago de salarios. Según sus declaraciones, los trabajadores no recibieron su sueldo de diciembre, y existe la posibilidad de que tampoco lo reciban en enero. Rodríguez señaló que la intención sería rescindir el contrato, el cual tenía una vigencia de cuatro años, debido a la insatisfacción con la programación de Tinelli, que, según argumentó, no ha cumplido con las expectativas y ha generado cierta confusión en los horarios. En caso de que Tinelli continúe, se especula que lo haría con un presupuesto considerablemente reducido.